Hola a todos los suscriptores. Hoy queremos compartir con ustedes emocionantes noticias sobre el regreso de un personaje muy querido en la serie And Just Like That, la secuela de Sax and the City. En el último episodio titulado 14 de febrero, hemos visto el emocionante regreso de Aden, interpretado por el talentoso actor John Corbett. Aden fue uno de los esnovios de Carrie Bradshaw en el pasado, y ahora reaparece en su vida, generando una atracción inmediata entre ambos. Carrie, quien ahora es una mujer viuda, se aventura nuevamente en la búsqueda del amor y se da cuenta de que no es tan fácil volver a las citas en esta etapa de su vida adulta. Aunque su romance con Aden nunca fue malo, en el pasado su corazón le pertenecía a otro, pero ahora, las cosas han cambiado, y los sentimientos han resurgido. El regreso de Aden ha sido una sorpresa muy agradable para los fanáticos de la serie, y estamos emocionados de ver cómo se desarrolla esta trama en los próximos episodios. Además, se espera con ansias el regreso de Kim Cattrall como la icónica Samantha Jones. Aunque la actriz ha expresado públicamente su falta de simpatía hacia su compañera de reparto, Sarah Jessica Parker accedió a participar en una sola escena sin tener contacto con el resto del elenco. Los detalles sobre su participación se mantienen en secreto, pero esperamos que su aparición sea tan memorable como siempre. La serie Aden ha sido un éxito entre el público gracias a su enfoque en las problemáticas actuales y la exploración de las relaciones personales de las famosas chicas de Nueva York. Si aún no han visto esta emocionante secuela, les recomendamos que se sumerjan en el mundo de Aden en HBO Max y disfruten de esta nueva etapa en la vida de Carrie, Charlotte y Miranda. Gracias por estar suscritos a nuestras noticias. Les invitamos a seguir recibiendo las últimas novedades y a mantenerse al día con nuestras próximas actualizaciones. Hasta la próxima y no olviden suscribirse al canal de noticias para no perderse ninguna noticia interesante.